Hola, hola Venezuela. Saludos para quienes a esta hora de la mañana están conectados con el programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. Siete de la mañana, 23 minutos, nuestra invitada, primera y única invitada del día de hoy, nos acompaña la ministra del Pueblo Popular para Comercio Nacional, presidenta de la SONDE y también presidenta del Banco del Tesoro, Eneida Laya Lugo, nos acompaña. ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. Hola, hola Venezuela. Buenos días. Orgullo de San Francisco de Macaira y el estado Guarico. Guarico, Guarico, Guarico. Guarico, 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 así es. Además, tiempo sin conversar. Bueno, en tiempos de pandemia hemos estado conversando en contactos telefónicos y manteniendo un poco actualizado lo que se viene haciendo desde el Ministerio de Comercio y de todas las instituciones, además, a las que tiene responsabilidades. Ayer nos sorprendió de un tema que se abordó y que está muy relacionado con el tema legislativo y es una propuesta de ley a esta nueva Asamblea Nacional relacionada con el tema de producción. Y queríamos arrancar justamente por allí, hacia dónde va orientada y qué busca esta propuesta de ley. Buenos días al pueblo venezolano. Un saludo muy especial a todo nuestro pueblo que está activo desde la mañana, por supuesto, pendiente de este programa que se ha posicionado. De verdad, los felicito. Gracias. Hola, 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 Ha dado esa confianza para legislar y para poder enfrentar ese bloqueo y esa persecución que, bueno, hemos sostenido durante todo este tiempo. Y ahora con esta asamblea nacional estamos seguros de que vamos a poder avanzar y de que no solamente vamos a estar a la defensiva, sino que también vamos a esa contraofensiva. Y una de las cosas que estamos trabajando desde el Ministerio de Comercio es que vamos a presentar seis propuestas de leyes, ya la hemos venido trabajando, una de las cuales, bueno, tenemos que mencionar y es importante decirlo, es sancionar la ley sobre el comercio electrónico. Eso es algo importante que nosotros tenemos que ir trabajando desde el Ministerio de Comercio para poder también equilibrar o que haya ese equilibrio económico. Recuerda que el Ministerio de Comercio, bueno, tiene que ver con todo ese crecimiento económico, además de ese crecimiento económico, por supuesto. Nosotros tenemos que trabajar de la mano con el Ministerio de Industria, con Economía Productiva, en función de blindar la producción nacional para que exista ese comercio, ese equilibrio en ese comercio nacional. Allí, además de esas propuestas que se están realizando, bueno, hemos logrado también avanzar para simplificar los trámites en los diferentes entes adscritos al Ministerio de Comercio, en función también que las pequeñas y medianas empresas puedan ir, puedan hacer sus solicitudes, puedan avanzar. Porque mientras menos trabaja haya ese emprendedor, esa mediana empresa, ese mediano comercio, va a poder avanzar y aportar ese granito de arena que necesitamos en el desarrollo económico de nuestro país. Además de eso, bueno, estamos revisando la ley de precios justos también, algunos ajustes que se tienen que realizar allí. Todavía nosotros no podemos dar información al respecto porque, bueno, se está trabajando con todo el Gabinete Económico, con todo el equipo del Ministerio de Comercio, para nosotros poder, si se quiere, ordenar un poquito allí todo lo que tiene que ver con ese comercio también informar. Que de alguna manera tenemos que ir trabajando y tenemos que ir llevándolo a la regularización. Recuerden que mientras más nosotros estemos como comercio formal, que tengamos deberes, derechos, pero que también tenemos deberes, que son los deberes declarar, declarar nuestros impuestos, pagar nuestros impuestos, porque nosotros tenemos que ir caminando, Dair, tenemos que ir caminando hacia esa, o sea, tenemos que minimizar la evasión de impuestos. Y en función de eso, bueno, tenemos que trabajar en conjunto, articular todos los ministerios del Gabinete Económico que lo estamos haciendo, pero también trabajar en función de una campaña dirigida a ese pueblo, a ese pueblo venezolano que quizás también dentro de esa misma, dentro de esta misma persecución, dentro de este mismo juego que trataron de hacer con nuestra moral, con nuestra psiqui, entonces la gente quizás no le ha parado un poco a esto, ¿no? Pero es importante que el pueblo también cuando vaya a un comercio, Pedro, pida su factura, porque es una forma además de controlar la especulación, es también una forma de, bueno, mira, yo puedo denunciar. ¿Por qué? Porque hay una especulación en Bolívares y una especulación también en divisas que no lo podemos permitir. Claro, y la evasión que va porque el menudeo, las transacciones a través de divisas, pues evidentemente no emiten ningún tipo de factura, no hay una manera de llevar un tipo de control y eso pues ha logrado que haya tanta evasión de... Sí, pero además de esto se le suma que debe haber una regulación en los precios, porque hay precios que en divisas marcan uno, pero cuando tú solicitas factura, ah no, en Bolívares te sale más. Es así. Entonces hay un descontrol total. Con respecto a la tasa, la tasa que se utiliza en los comercios al momento de calcular. Es la tasa del Banco Central de Venezuela. Y una de las cosas que, bueno, hemos desplegado desde el lunes 18, un plan que se llama el Plan 101, porque estamos abarcando, perdón, 101 municipios en conjunto con los alcaldes, en conjunto con los líderes de calle, y por supuesto del Ministerio de Comercio, con el ZUM, del SENCAMEL, en función de realizar esas fiscalizaciones y primero hacer que cumplan con esos precios acordados que en mesas de concertaciones se hicieron. En un momento, bueno, ustedes pudieron ver que la gente estaba respetando esos precios acordados. De hecho, había precios por debajo del techo que se había colocado. Sin embargo, en estos momentos, bueno, la gente, no todos los comercios, pero sí algunos comerciantes, bueno, en esas distorsiones que se montan, en esa especulación, empiezan nuevamente como que a reactivarse. Entonces hay un equipo desplegado, que es el ZUM y el SENCAMEL, están desplegados desde el lunes 18 en 101 municipios. Hemos logrado trabajar 85 municipios. Es decir, que yo creo que en un mes vamos a poder abarcar muchísimo más de la meta que nos hemos trazado en función de ese monitoreo, en función de parar esa especulación que hay en divisas, lo que tú estás diciendo, que hoy de repente te lo señalan con uno y mañana ya cuesta tres y cuatro. O sea... O lo que dice también Pedro, tal cual, le dice, bueno, si pagas en divisas es un monto, pero si vas a pagar en bolívares es otro. Claro, y eso no lo podemos permitir, es que nosotros como pueblo también hemos sido permisivos, es que nosotros también tenemos que, como pueblo venezolano, empoderarnos y hacer respetar nuestros derechos. Ahora, en estos operativos que hace el ZUM y demás organismos, ¿por qué no participan las gobernaciones, las alcaldías, que son los entes que están más cercanas al pueblo? Bueno, es lo que te estoy diciendo, que desde el 18 empezamos ese plan 101, donde están involucradas las alcaldías, por supuesto, todos los directores de Hacienda, los directores de todo lo que tiene que ver con las patentes, todos están involucrados en este plan 101. Y como te dije, solamente hemos abarcado 85 en estas dos semanas, ¿ok? Y pensamos que vamos a poder aumentar ese número de los 101 municipios. En un principio, por supuesto, lo estaba haciendo el ZUNDE, la SODI, pero ya ahorita sí están incorporados tanto los alcaldes como las gobernaciones, el equipo. Entonces, yo sí creo que con este monitoreo, además de que ya no estamos exhortando, porque pasamos un año exhortando al comercio a que lo hiciera, a que dejara las distorsiones, a que no especularan. Ya ahorita, bueno, comercio que encontramos, que no están cumpliendo con esos precios acordados, se les está haciendo en el momento la venta supervisada. Se les bajan los precios. Inmediatamente. Inmediatamente. ¿Con qué comercio ha ocurrido? ¿En qué zonas ha ocurrido esta situación? Mira, nosotros, el reporte que nos han dado, bueno, el Estado Apure, en Carabobo, en Yaracuy, Bolívar, ¿ok? Más que todo en los supermercados. Esos supermercados no de las grandes cadenas, porque hasta ahora las grandes cadenas han ido respetando, pero sí esos comercios pequeños que no están incorporados quizás a la red de comerciantes, entonces ellos sí, bueno, empiezan. Y la parte informal también, esos comercios en los mercados municipales, donde estamos abocados allí todos los días los fiscales, revisando los precios en esos mercados municipales, que parece mentira, uno cree y la gente cree, bueno, voy a ir a un mercado municipal, porque allí es más económico, resulta, bueno, que no es así. Entonces, en función de eso, estamos trabajando en ese sentido y revisando también los centros de acopio, porque muchas veces también pasan los fiscales, hacen los cambios, y entonces, cuando se van, vuelven nuevamente. Entonces, por eso es que está incorporado el personal de la alcaldía, estamos incorporando los líderes de calle, ¿ok? ¿Para qué? Para que haya esa supervisión como que a cada rato. Ahora, Ministro, por acá me comentan acerca de la tasa del Banco Central de Venezuela. El banco estipuló una tasa diariamente, de acuerdo al movimiento que se registra por divisas, sin embargo, muy pocos los comercios son los que lo respetan. Entonces, más que todo, se van por la tasa de los dólares criminales, donde prácticamente sin ningún tipo de legalidad, pues, aumenta constantemente. No se puede allí hacer un llamado, los alcaldes, para que a través de las policías municipales, las policías regionales, una normativa. Claro, es que fíjate, nosotros, todos los comercios deben tener publicado, todos los comercios. Y allí no es solamente un trabajo del ZUNDE, como le dije. Todos los comercios deben tener publicado la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Esa es una exigencia. Y quien no la tenga, bueno, hay que denunciarlo, y que allí inmediatamente nosotros accionamos. ¿Dónde lo denuncian? Bueno, se denuncia por las redes que nosotros tenemos, al ZUNDE, también a mis redes, en EIDALAYA PCV, en el 0800 que tenemos para las denuncias de este tipo, y allí nosotros accionamos, ¿ok? En función de eso, también estamos ya incorporando un nuevo teléfono que va a estar monitoreado por un equipo de respuesta inmediata para estos casos que estamos recibiendo. Fíjese, hay otro tema que queremos abordar con la ministra, no queremos que se nos quede de lado, porque hay varias, y está relacionado con Simple TV. Nosotros seguimos, incluso comentamos acá un tuit que usted publicó con respecto a una reunión que se iba a desarrollar con Simple TV. Nosotros hemos recibido acá un sinnúmero de denuncias, quizás entre esas con otras cableoperadoras. ¿Qué está ocurriendo? ¿Se desarrolló esta reunión? ¿Qué está ocurriendo exactamente con esta...? Sí, nosotros, este, se han realizado las reuniones en conjunto con, por supuesto, todo el equipo de CONATEL. Recuérdense que nosotros, como ZUNDE, tenemos que articular con, bueno, con los ministerios que tienen que ver con... Tienen competencia allí directa. Que tienen competencia directa con este tipo de... De servicios. De servicios, ¿no? Nosotros sí hicimos las reuniones, ya estamos revisando, ¿ok? Esas denuncias, estamos revisando la estructura de costos, y ya próximamente también vamos a colocar en conjunto con CONATEL cuáles son las tarifas o los techos para que la gente también esté en conocimiento. ¿Por qué tenemos que revisarlo? Porque no podemos tomar tampoco el momento unas acciones en función de qué, bueno, tenemos que ver si realmente está allí, dónde está la especulación, dónde están las distorsiones, qué tienes que bajar, porque quizás, bueno, nosotros ponemos un precio, pero si es de repente entonces quebramos la empresa, tampoco es la idea. Nosotros necesitamos que haya un equilibrio, nosotros estamos siguiendo la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro, no podemos permitir el acaparamiento, no podemos permitir el desabastecimiento, pero tampoco podemos permitir la especulación. Y es allí donde uno le pide ayuda a ese pueblo venezolano a que también seamos corresponsables y empecemos a exigir, empecemos a denunciar lo que tengamos que denunciar, empecemos a exigir nuestros derechos, pues, como pueblo venezolano. Y hay algo muy importante que yo creo que también nos va a llevar a ese equilibrio y, bueno, son los lineamientos que nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra vicepresidenta Dersi anunciaron sobre esas herramientas necesarias que debemos empoderar al pueblo para que el pueblo tenga la forma de realizar las transacciones y ya con esas herramientas no va a haber tanto que la gente tiene que utilizar el efectivo y es allí donde nosotros tenemos que también hacer esa campaña, ¿ok? Y que es una instrucción tanto para la banca pública como para la banca privada, o sea, todo el sistema financiero de que le brinden esas herramientas financieras para que el pueblo pueda utilizar su tarjeta y podamos fortalecer la moneda venezolana que es el Bolívar. Que de hecho, sobre ese tema del Banco del Tesoro que también queremos tocar en la próxima parte, no sé si quieres... Sí, no, quería, en esta parte que estamos hablando de producción en cuanto al balance que se tiene para este año y lo que se obtuvo durante el año 2020 para la creación de PYMI, donde se le ha dado muchas prioridades por parte del gobierno nacional para que surjan nuevos emprendedores y de esta manera ponerlos a rodar y poner a funcionar la economía. Justo con la minimización, minimizando los trámites, que era lo que usted hacía referencia al principio. Sí, nosotros, bueno, si vemos el comercio ha crecido a pesar de la pandemia, a pesar del bloqueo, hemos visto cómo se ha reinventado, o sea, los comerciantes se han reinventado y bueno, el que vendía ropa ya no vende ropa, ya está vendiendo y están haciendo innovaciones, o sea, estamos volviéndonos creativos. El presidente dijo, bueno, que en diciembre, y es una realidad, en diciembre pudimos ver cómo se quintuplicó las transacciones en los comercios, cómo ha venido creciendo el comercio, cómo esas redes de farmacia ha aumentado, porque ustedes ven, bueno, mira, nuevas farmacias en los estados, en las regiones, nuevos supermercados, nuevas tiendas, nuevas inversiones. O sea, el venezolano, a pesar de toda esta adversidad, de esta persecución que tenemos económico, este bloqueo y además de esta pandemia, bueno, hemos logrado avanzar, hemos logrado un crecimiento, sobre todo en el sector alimento, en el sector farmacia, quizás, bueno, la gente dice sí, pero es por la pandemia. Bueno, pero estamos creciendo, estamos creciendo y además vemos un pueblo también sano, un pueblo que no se ha paralizado y que cumple con todo el protocolo de bioseguridad. Se ha adaptado a esta nueva normalidad. Se ha adaptado, hemos aprendido a convivir con esta pandemia. No significa, ¿verdad?, porque también sabemos, y por eso el beneficio que ha anunciado nuestro presidente Nicolás Maduro en función de exonerar prácticamente todos los impuestos a esas pequeñas y medianas empresas que nacieron en pandemia y que, bueno, nacerán también en pospandemia para que la gente, bueno, ese emprendimiento que tiene, puedas registrarlo, puedas darle la formalidad, caminar hacia esa formalidad que tenemos que tener todos, porque, bueno, en otros países los comercios todos están organizados, todos pagan impuestos y es una forma de que nosotros también mejoremos nuestros servicios. Así es. Fíjense, 7 de la mañana, 42 minutos. Tenemos que hacer el corte a esta hora. Mientras hemos estado conversando, los que están en sintonía tras la señal de Venezuela, en la televisión, estamos publicando el número telefónico para las denuncias. Ya lo tenemos allí nuevamente. 0800 lo justo. Allí está el contacto, no solo el número, también hemos estado publicando las redes sociales, no solo de la ministra, el Ministerio de Comercio y de todas las instituciones que están relacionadas con este tema, para ir en sintonía justamente de lo que nos está comentando la ministra de Comercio Nacional, Neida Laya Lugo. Queremos hablar en la próxima parte del Banco del Tesoro, que además está generando y creando herramientas tecnológicas que, bueno, justamente conecten más a los venezolanos con todo el tema del pago y de ese comercio electrónico. De eso nos va a contar la ministra luego de la pausa, ¿verdad, Pedro? Así que ya regresamos. Venezuela. Hola, hola, Venezuela. Saludos para quienes a esta hora de la mañana están conectados con el programa que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. Estamos conversando en esta parte del programa y hemos estado conversando con la ministra Neida Laya Llanera de Puracepa y tiene que ver en esta parte del programa que queremos preguntarle como presidenta del Banco del Tesoro, acerca de este nuevo producto que se ha creado precisamente para no permitir que se siga abusando contra los usuarios y lo que es la tarjeta de débito plus, un nuevo producto del Banco del Tesoro. ¿En qué consiste y cómo funciona esta tarjeta? Sí, bueno, efectivamente nosotros ya desde el día jueves, ¿ok?, salimos con este nuevo instrumento financiero, por supuesto, cumpliendo con las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestra ministra de finanzas, que es nuestra vicepresidenta, Adelce Rodríguez, en función de las reuniones que se hizo con todo el sistema financiero. Ya nosotros veníamos trabajando en función de eso y por eso ya desde el jueves salimos con este instrumento financiero. Importante empoderar al pueblo de estas tarjetas en función de que hemos recibido muchas denuncias también en los comercios, que cada vez que la gente va a comprar con las divisas, entonces, bueno, no hay vuelto, si vas a pagar con tu tarjeta, bueno, no hay puntos de venta, los puntos de venta están dañados. Das un billete de cinco en cualquiera de estos establecimientos. Y te dan un caramelo. Y te dan un caramelo, no. Exactamente. Entonces, no podemos permitirlo, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que avanzar todo el sistema financiero es en esa herramienta, en ese instrumento que tenemos que darle a nuestro pueblo para que el pueblo pueda utilizar los bolívares, fortalecer nuestra moneda soberana, que es el bolívar. En función de eso, nosotros sacamos la tarjeta de débito plus, ¿ok?, del Banco del Tesoro, donde las personas que tienen ya una cuenta en divisa, bueno, ya la pueden ir a buscar a las oficinas, solicitarla para que puedan utilizarla. Las personas que no tienen cuenta en divisa pueden, por la página, hacer su preapertura, ¿ok?, y en función de eso, solamente iría a las oficinas a terminar de formalizar su cuenta y que le entreguen la tarjeta. ¿Es necesario que la persona cuando va a abrir la cuenta tenga divisa, lo que sea por primera vez? Claro, es necesario que tenga para que pueda, el mínimo, pues, el mínimo de divisa que tenga lo puede abrir. ¿Cuánto es el mínimo? No hay un límite. Ah, no hay un límite. ¿Tienes un billete de uno? Bueno, lo abriste con uno. Tienes un billete de diez, lo abriste con diez. ¿Qué es lo que te va a permitir eso? Bueno, te va a permitir que tú, que tengas tus divisas, que recibes tus remesas, ¿verdad?, no las vas a dejar en esos comercios, las vas a llevar a tu banco, vas a proteger tu dinero, vas a proteger tu bolívar, porque en vez de llevarlo a los comercios, que te lo paguen como le da la gana, que no te lo paguen a la tasa del Banco Central, como debe ser, no solamente los dólares, sino también los euros, que a veces vemos esas distorsiones donde los comercios quieren, primero no quieran recibir la moneda, el euro, segundo, que te lo reciben uno a uno. O sea, eso no puede ser, no podemos permitirlo. Entonces, bueno, lleve su ahorro, llévelo allí. ¿Tienes esa divisa? Vaya al banco, en este caso, bueno, vaya al banco del Tesoro, que ya tiene la herramienta, y a los bancos que ellos quieran, ¿ok?, donde quieran aperturar su cuenta, y lleven allí sus divisas, y es una forma de protegerlo, ¿por qué?, porque cuando tú vas a pagar al comercio, ya tú tienes una tarjeta, en este caso, esa Débito Plus, donde no tienes límite, tú vas al comercio, pagas con tu tarjeta, ¿ok?, ah, bueno, y allí pagas el monto exacto, no tienes que, mira que no tengo vuelto, no, son tanto, son tanto, los vas a pagar. Y entonces, este, la compensación, por supuesto, es en Bolívar, y tenemos que ir hacia esa campaña, porque entonces vienen los comercios, y van a decir que no quieren aceptar la tarjeta, porque quieren seguir con el desorden de estar recibiendo divisas en efectivo. Entonces, tenemos que todos trabajar articuladamente, este, y ser corresponsables como pueblo, como usuario, en exigir que con estos canales electrónicos, nosotros podamos ir equilibrando, y allí nos vamos a dar cuenta también, porque cuando tú pasas, este, la, la, la tarjeta, vas a chequear también que te están vendiendo a la tasa del Banco Central. No hay otra. Ahora, los límites de transacciones a través del Banco del Tesoro, ¿se ampliaron estos límites en transferencias? Exacto, no solamente, ya nosotros, por supuesto, tenemos las diferentes, los diferentes instrumentos financieros, el pago móvil, todo eso se amplió, nuestra vicepresidenta anunció el aumento de los límites, porque también es otra, otra realidad, que cuando nosotros vamos a los comercios, entonces, bueno, allí para pasar la tarjeta, tenemos que pasar cinco o seis tarjetas. Esos límites también van a seguir aumentándose, ¿ok?, en función de que la gente pueda utilizar esos instrumentos financieros, al igual que las tarjetas de crédito, cuando las vemos, ya la gente no la está utilizando, el plástico inclusive lo están desechando, porque, bueno, los montos son mínimos. Entonces, ya, este, con todas estas instrucciones que se han dado desde el Ministerio de Finanzas, los bancos, el sistema financiero, se tiene que ir adaptando y acelerando, porque no podemos seguir, este, ese paso a paso de morrocoy para jugar con, bueno, para nosotros, este, tratar de montarnos en esas distorsiones también. No, todo lo contrario, tenemos que apurar, acelerar el proceso, porque a ninguno les hace bien esta especulación y estas distorsiones que algunos empresarios, algunos comercios están dando. No todos los comerciantes son así, pero sí tenemos que ir, y hay muchos comerciantes, nosotros nos hemos sentado, Dail, nos hemos sentado con las diferentes cámaras de los sectores económicos productivos del país, y muchos también están trabajando en función de que podamos hacer ese equilibrio. Así es, fíjense, 7.56 minutos de la mañana y tenemos que despedir esta conversación, se nos agotó el tiempo, con la Ministra de Comercio Nacional, Presidenta del Asunto y Presidente de Lonco del Tesoro, Enayda Laya Lugo, gracias por acompañarnos esta mañana, por aclarar algunas dudas y por esa información tan valiosa, pues sumando además y adaptándonos a esta nueva realidad también en lo económico productivo. Aún cuando quedaron muchas preguntas por allí, pero lo tenemos para la próxima oportunidad.